Muy buenas chicos, bienvenidos al top 4 del regional de La Máquina del Temps. Esta vez tenemos dos jugadores que ya los hemos visto en el torneo. Tenemos por un lado a Adrián Campos que jugaba Prankids con Adventurer Token y al otro lado tenemos a Rodrigo, más conocido como Panda, que nos está jugando el mazo de Dinosaurios. Así que vamos con este top 4, con estas semifinales del regional. Vamos a ello y vamos a ver quién es el jugador que va a llegar a la aspirada final del regional. Vamos a ver, empieza el jugador de Dinosaurios con un Fossil Dict. Va a poder añadirse el Obiraptor y cae esa imperma. No tiene ni cela ni nada para protegerlo, así que va a ir directamente a la mágica de fusión de giro para sacar el DPI. Bueno, un inicio bastante pobre, podríamos decirlo. Bueno, no ha empezado de Campos como contra ti. Doble imperma. Doble imperma. Foolish. Foolish para empezar de él en Jinder Raid Token. Aquí Campos volviendo a hacer la jugada ilegal, lo que hemos explicado en la ronda número 4. Sí. Que en verdad es contraproducente para él, lo que pasa que le permite levantar la seteada gratis. Que de normal tendría que gastarse la norma para poder levantarla. Bueno, ronda 4 o ronda 3. No, fue la 4. La 4, sí. Qué memoria tiene, chicos. Bueno, ahí va a levantar la seteada. La seteada. Podría levantar el DPI y así ya. Sí, yo también es lo que estaba pensando. Pero bueno. Pero bueno. Campos ya vería que. Que puede tener OTK. Que esta partida la podría controlar ya. Saca el grifo. Saca el plankit. El grifo ya va a proteger el plankit. Ahí saca el de fuego. Y ahora va a poder hacer 500 de daño por el efecto del plankit de fuego. Y ahora va a poder invocar otro más por el efecto cuando se va al cementerio. He usado como link. Y se está pensando un poco que prankit invocar. No ha hecho aún el efecto del plankit de agua. Bueno, no ha hecho a ninguno. No. Ha invocar el de tierra. ¿Este es el de tierra? Este es el de tierra. El de tierra. Bueno, vamos a ver. Hace sus cálculos mentales. Y vamos a ver. Añade la place. Añade el campo. Y el campo le va a permitir añadir uno. Y aparte tiene otros efectos que es que suma 500 de ataque a tus bichos. Y luego también puede bajar 500 a los del rival dependiendo de si invoca un link o una fusión prankit. Va a hacer efecto de prankit de tierra. Si no me equivoco era el de tierra, ¿no? El de banear y robar. Y vamos a ver cuál es la jugada de Adrián. Porque tiene una negación en campo. Tiene el grifo por un posible Nibiru o cualquier cosa que tenga Rodrigo en la mano. No, a ver. Yo creo que aquí Adrián pues ya tiene que terminar de colocar su setup del paddler. Sí, ahí hace la pelea planta ya. Va a pagar esos 2.000 puntos. Y va a poder invocar el DP. Yo creo que Adrián podría haber reciclado ese prankit de agua retirado en lugar de coger el de cementerio. Pero bueno, sí, el problema que puede encontrarse los mazos de prankit contra dinosaurios es que una mistela anula completamente ese setup y además te hace muy vulnerable al tirano. Pero bueno, así recicla, tiene más vuelta y se plantea las interrupciones. Sí, pues con eso, porque es lo que hemos comentado, podía haber devuelto ese DP en la mano. Y ahora ese DP va a volver en la standby. Ya. Bueno, es negable por... Ah, vale, tenía la cale, por eso no lo devolvió. Ah, vale, vale. Tenía la cale, chico. Bueno, pues ese DP que se va afuera, un imperma grifo. Va a quedar negado, así que... Bueno, sigue teniendo... Vale, hace efecto. Eso es de la draw face, ¿eh? Todo. No, esto será en... No, no, en la final de la main. No, 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 porque ha invocado el Nibiru con el Dasher. Si no me equivoco. Ah, vale, vale, el Nibiru... Pensaba que lo habéis decido por efecto. No, no, el Dasher se invoca porque había activado el efecto del DP, pero como lo han baneado, pues tiene que invocar otro Hero del cementerio. Es importante, mucha gente se lo olvida. Aquí a Adrián se le olvida de que cuando tiras un Kaiju al Link 4 o al Fusión Grande de los Prankings, hace efecto. Porque la carta dice cuando es mandada al cementerio por una carta al adversario, no por el efecto de una carta al adversario. Entonces podría haber hecho el efecto del Bandler. Adrián en recursos va muy por delante de... Otra acá, de Panda. Si, no, Panda no tiene nada. Tiene un campo que lo único que le va a ayudar es para bajar 500 a los monstruos de Adrián. Menos del Kaiju, porque es un dinosaurio. Pero, bueno, va a volver a hacer de nuevo Anaconda. Ahora sí que va a invocar ese DP. Y ya, esto ya es prácticamente partida. Destruye el campo además. Y aquí, bueno, decide... Ya, entrar en Battleface y va. Primera partida del top 4 para Adrián Campos, para el jugador de Prankings. Vamos a ver esta ronda, esta partida número 2. Que decide, bueno, le da para empezar a... Bueno, Dinosaurio es un mazo que va bien para empezar segundo. O sea, para que el rival empiece. Sí, no, pero en concreto... Pero, bueno... En concreto el pairing de Dinosaurios contra Prankings. Dinosaurio es un mazo muy potente contra ese mazo y en segundo. Y con el engine de Brave Token, Panda pensaría que sus interrupciones serían muy fácilmente baiteables. El conductor tirano como interrupción yendo primero, pues sí le puedes quitar la primera norma. Será poniéndosela boca abajo, pero... Pues tiene maneas de baitear. Bueno, vemos que Adrián se había puesto Linings. Así que una carta que, bueno, no le va a servir ahora mismo si se la roba. Por el hecho de que... Ha empezado primero. Así que, bueno... Tiene tres cartas muertas en el mazo. Pero que aún así, tiene jugada como estáis viendo. No se ha robado ninguna carta de Brave Token. Así que... Va a ir a full combo de Prankings. Claro, aquí Campos puede plantearse si hacerlo todo en menos de cuatro invocaciones, pero... Pero bueno, si... Como ha ganado el primer juego, puede permitirse jugar un poco más Risky. Si se comienza un Nibiru que dices mucho daño, pues siempre queda fin en el juego. Oye, aparte, mira, ¿cuántas cartas tiene en mano? Ya, pero da igual, Dinos te puede ganar en un turno. No, no, sí, sí, obviamente. Pero, bueno... Ya en vida va ganando, porque activa el efecto del Prankings de agua y el de fuego. De esta manera, pues se pone a 1.500 puntos de vida por delante. Y va a poder seguir invocando. A ver qué decidí hacer. Porque... Va a caer una Predaplanta más adelante, seguramente. Bueno, se te da una carta. ¿Será la Pandemonium? ¿Será la Pandemonium? Vamos a ver... Recicla 3 con Lentranks. Ah, pues entonces no están en phase ya. Sí, sí, están en phase. Están en phase. ¿No podía ir a Predaplanta? Sí, pero es mejor... Es mejor... Generar recursos con el Valde. Sí, ¿no? Porque el Valde hace Raykeki. Doble Raykeki. Hace el doble. O sea, no sonar por turno. Y aparte, pues eso. Puede volver a invocar de nuevo los pequeñitos. Que de hecho es lo que... Lo que hace aquí. Aquí en cadena 1. Pero aquí Campos decide gastarse el... Decide gastarse el ñam ñam en el efecto del guau guau. ¡Qué ridículo suena! Sí, sí, sí. Que le permitirá cogerse dos cartas Franky en el turno rival del cementerio. Y además hará que todos los Franky no puedan ser destruidos por efectos de cartas. Bueno, han cadenado una lancea también. Como cadena 5 creo que fue. Sí, o sea, aquí Panda igual tendría que haber... A ver, no habría importado de cara al ñam ñam, pero si Campos accede a un... A un Roxys, pues no podrá activarlo. Sí, además, bueno, ya estáis viendo que va 10.000 de vida ya. Se pone a 3.000 por delante. Y que aún tiene, pues, el Ray Geki. Así que, bueno, tiene una micela protegida. Pero la micela, recordemos, que protegía únicamente en la main face. Es decir, que el Badler lo puede hacer en la battle. Aquí Panda no sé qué mano... Sí, aquí creo que lo hace mal. No sé qué mano debía tener. Pero va por Baguska. Yo aquí no entendí muy bien porque el Pankratus ese ya está negado. Sí, sí, claro, claro. Y ese Pankratus ya está negado por el Baguska. O sea, o sea... Claro, aquí ahora Campos puede hacer un ricordio sin problema. Que tampoco he entendido muy bien. Bueno, claro, creo que tiene otra caleta. Por eso no lo da, porque yo hubiera levantado el otro. Claro, sí, sí. Como sería la caleta... Tiene la caleta. No se preocupó del Pankratus. Sí, exacto. Eso es. Pero yo no habría ido por Baguska en este caso. Yo tampoco. Porque Campos puede seguir jugando con los links. Exacto. Y bueno, eso ya es OTK. Es el... Agaralto Code más DP. Sí. No, más DP o más el Fusion. Más... Más el Fusion. Más el Fusion, más el Fusion. Y nada, chicos. Pues esto ha sido el top 4 de este regional. Así que Adrián Campos lo vamos a ver en la final, en el próximo vídeo. Y nada, espero que os haya gustado. Pues dejar un fuerte like, un comentario. Y nos vemos. Adiós. Chao. En Barcelona voy a jugar. Estamos en nuestra ciudad. Cada noche me iré a rezar. Por no robar tres Google Man.